hola qué tal amigos espero que se lo estén pasando muy bien esta vez traeré un juegazo un juegazo súper juegazo a cambiar pero jugaremos con una versión bastante vieja que esa versión si te permitía estar cambiando constantemente de armas no sé cómo están configurados mis controles no sé la verdad y no alcanzó a leer muy bien bueno creo que están bien mis controles así que voy a empezar a jugar juegas o cuphead copia quién no lo conoce es una verdadera exclusiva de xbox no sé si ya se puede jugar en otras plataformas que yo sepa no pero xbox se la rifó apoyando este estudio todo el mundo ya se sabe la historia de cophead lo que pasa y todo eso incluso lo que pasa a otras vandalinas que los hermanos estos pues rentaron no hipotecar en su casa y perdieron todo el dinero y todo el pedo pues nosotros haremos esto y vamos a jugar soy una experta una experta total al cuphead no tanto verdad si me van a matar unas veces pero no lo que sea de cada quien y ahí ustedes me pueden decir si se escucha bien mi voz con el audio y todo eso como esto va a estar exportado al canal de sunset shimmer mlp pues tengo que adelantar más rápido este asunto y ya no igual dos minutos llevamos más juego carga rápido ya quiero jugar quiero enfrentarme ya los jefes hace mucho que no juego y me hace mucha ilusión volver a jugar cuphead y así para traer más variedad al canal porque un usuario me dijo que los youtubers y todos los que estamos aquí en sunset shimmer mlp de facebook la mayoría de los creadores de contenidos sube vídeos vídeos de mario jugando mario bros etc pues yo quiero ser el que traiga contenido más diferente y no sé por qué los demás administradores no están animando a subir más contenido a canal de sunset shimmer mlp cuando los invito a cada rato pero pero eso ya ya que ya es de cada quien no sé si el tutorial cuenten las monedas que están en el tutorial y no sé si las quiere agarrar pero podríamos probar el juego me va un poco lento no sé por qué me va lentito pero yo espero que en el directo pues vaya bien no creo que me va mejor en el directo que en mi juego pero eso no me va a pedir ganar no hay no me acordaba de ese movimiento lo que el parry creo que sí puedo cambiar las opciones de vídeo que me ayuden un poquito más a mejorar esto voy a ver si puedo quitar esto y con esto ya vaya más rápido sí bueno creo yo que va mejor igual no creo que sea tanto problema una moneda sólo me dio una moneda sólo había una moneda en el tutorial no lo hubiera hecho en este caso estaremos jugando aproximadamente sólo media hora porque no quiero que los vídeos del canal sean tan largos porque no sé si los vean todos e intento hacerlos lo más entretenidos posible Aprovechando el tiempo de carga voy a compartir el stream si mi celular me lo permite claro está estamos preparando algo grande y muy ambicioso para esto para los de youtube y la verdad me está ha costado mucho mucho trabajo ha costado mucho trabajo pero igual va a ser fantástico y sé que de todo el mundo le va a agradar pero es bastante difícil rayos rayos creo que se va a ver un poco lento mi pesa se está esforzando bastante no sé por qué si hace rato lo probé iba bastante bien y ahora va más pésimo no sé por qué ella me regalaba dinero que yo me acordé hace hay un disparo específico que a mí me gusta a ver voy a ver si me lo puedo comprar ahorita para ir empezando de forma rápida este es el disparo que a mí me gusta ya ya no puedo comer nada más adiós señor cerdo puerco voy a compartir por favor celular déjame hacer esto y déjame compartir el directo ya puede compartir el vínculo yo lo puede copiar apenas señor déjeme jugar y disparo b yupi voy a enfrentarme a este primero en forma regular mi juego se está trabajando más más de lo pensado no creí que fuera fuera a ser tan difícil así pero creo que es porque la vez está haciendo el streaming pero hay como cambio con este disparo voy a derrotar más fácil el parry necesitas de los padres para tener una buena calificación a ella se murió la patata y hacer los padres con la cebolla llorando es más difícil pero al menos tengo ese poder a ese poder está fantástico nooo por qué me morí creer que esto iba a ser más sencillo tengo el disparo voy a disparar así igual le pega la patata y así me puedo arriesgar mucho menos y así ir haciendo los parrys por qué me golpea señora patata yo no le hice nada para que hiciera eso bueno va a este y tengo que hacer esto y saltar y hacer esto y saltar y hacer esto para que esos mis bombitas reboten lo que es lo que me gusta de la munición de boomerang que no importa hacia donde dispare va a regresar hacia a mí y si la esquivo pues puedo pegarle a la patata o a la cebolla en este caso ya me cansé estoy cansado pues les dije que esto iba a ser más fácil iba a ser sencillo y no me han asesinado bueno aparte de que perdí la primera vez pero no pasa nada no vamos a perder la compostura entre esto pero pégale a la zanahoria por favor no me enseñó la zanahoria ay casi muero ahí please muérete por favor me estoy poniendo nerviosa no bueno ya la tenemos más dominado no creo que sea un problema solo disparo con esta así con esta así y ya o no ustedes no pueden verlo pero estoy sonriendo la zanahoria como se llama esa cosa cebolla no muere lo malo es que estoy forzándome a quedarme callado porque tengo que concentrarme voy a disparar con este directo en la cara y si me quedo aquí las zanahorias estas van a hacerme menos daño ah hoy no será tu día zanahoria pastelazo de zanahoria te vamos a hacer ahorita zanahorias voladoras please please dios santo ah pero ya puede hacer esto la 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 te dije que te iba a vencer vamos a ver nuestra puntuación si hicimos parrys hicimos bastantes pero estoy seguro que hice los tres parrys y no más me dio uno bueno me dio dos ah estuve viendo las noticias de este tres que acaba de pasar y no he visto ninguna noticia de cap hat ningún resumen de sobre las conferencias de xbox si van a sacar cap hat porque se anunció el año pasado que van a sacar una actualización pero no sé si eso solo sea para nintendo switch que yo dudo eso y yo me pues estoy esperando para poder tener la actualización en mi consola xbox one y poder jugarlo también tengo sed ahora vamos con las ranitas un jefe que si es complicado creo que esperamos pasarnos la primera isla en menos de media hora y digo que si voy a disparar hacia el revés creo que es lo más conveniente el parry ya no puede hacer el parry no no me acordaba que era tan difícil no me recordaba tan difícil pero gracias a estas municiones que rebotan pero ya entramos en la fase 2 yo hacía con esto saltaba y hacía esto me agachaba y ha saltado ay no oh oh y lo hacía así y luego hasta y luego oh oh toma esto rana ya cambio de fase ahí viene el cambio de fase no sé y va a ser difícil si oh oh no le puedo pegar en ese estado que bueno va a ser difícil porque mi juego no va a los frames necesarios que necesito no vamos allá no creo que haya tanto problema si sigo disparando al revés igual mi munición me va a proteger ya me cansé el parry otro parry pum 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 con esto ya le tuvimos que haber bajado bastante vida y ahora con esto ya va a ser la fase más sencilla ya que como ya le he bajado mi vida ya no tengo que esforzarme tanto y va a ser el cambio de fase muy rápido pero de todas formas le voy a seguir pegando por si acaso llegamos con las tres vidas aquí solo hay que resistir otra vez debemos de soltar esto mientras más cosas hay en la pantalla menos fluido irá mi juego sobrevivimos es difícil voy a tener que lanzarle a la leche esta y hacer un no sí fue difícil creí que iba a perder ya de ahí creí que iba a ser más retador pero resultó no serlo bueno me mataron una vez pero ya no lo volvieron a hacer solo dos parrys y ahora es donde toco así es la línea y que se las de ą de la región es la región no Me acuerdo Voy a hacer primero el mausoleo para tener Una herramienta o un poder extra que me va a ayudar Bastante para hacer más daño Una pececita Como aquí este puro hacer parry No hay mucho problema Y según la actualización de Cuphead Va a ser hasta el personaje del mausoleo jugable Después de que eres un experto en Cuphead Te das cuenta de que los primeros niveles Se te hacen más aburridos Porque ya eres tan experto Que no te esfuerzas tanto en pasarlos O sea que deja de ser un reto para ti Mujeres fantasmas no se terminan Ese debe ser el último ¡Victoria! ¡Lonja victoria! Pronto ya nos vamos a acabar la primera isla Creo que nos falta el nivel de ir caminando Nos falta la flor Nos falta la bola de slime Y nos falta lo del helicóptero Del avioncito Y ya la terminamos Según yo recuerde Deme se ponía hasta aquí Pues me voy a hacer No sé Este nivel primero Bien Bien voy a... Ya se me está dañando la garganta Y eso no es muy bueno Una moneda Solo voy a irme corriendo y caminando Sin ningún problema Haciendo los parrits Bueno no los voy a hacer No quiero tener una puntuación tan perfecta Porque luego me lo voy a tener que volver a pasar todo En pacífico O en extremo Y eso ya lleva tiempo La verdad Les comento que yo estuve jugando por mucho tiempo A este videojuego Y... Y... Y si me costó Tanto que Pude desbloquear el modo Blanco y negro Pero en el Xbox One No he podido hacer eso De bueno que ya vamos a terminar De no ser que haya enemigos aquí Que les tengo que disparar No usaría la munición Para que el juego fuera un poquito más fluido Pero tengo que... Fácil Rápido Me... Me golpearon una vez Puntuación Tiempo perfecto HP bonus Gold coins Una a menos A menos que Hace rato me molesté Porque mi PC Fue lenta Y me molesta Que las cosas vayan lento Yo soy de ser Más rápida Vamos a luchar contra este Es fácil Sencillo Les prometo Que no me va a dañar Ninguna vez Creo que tengo que ir a comprar La... La bomba de humo Para tener menos Probabilidad de daño Hola señor slime La munición de boomerang Aquí es muy buena Como pueden ver Rayos Así que para donde sea Que dispare De todas formas Le van a pegar Ya entramos A la segunda fase Estos son los únicos Parry que hay En toda la batalla Así que es bastante Importante pegarles Para tener la puntuación Máxima No importa No importa para donde vayas Saltes O todo lo que quieras Hacer Ay la segunda fase No la tercera Esta si es más difícil Pegarle con esta munición No me está atinando Ni siquiera De no ser Porque me golpeó Una vez Tendríamos una puntuación Perfecta En menos de un minuto Tres parries Super matter Eso de super matter Son las veces Que tú utilizas La B El poder especial Esperemos que a los usuarios De YouTube No se les haga tan Pues Eternos Los tiempos de carga Es mi PC Es lenta No puedo hacer nada más Tampoco es que le traigamos Todo a lo baboso Si intentamos darle Lo mejor de lo mejor Acomoda el lugar Y si Nos esforzamos bastante Tanto yo Como los otros administradores La Bamba de Humo Please Goodbye Goodbye Señor Puerco Tiempo de carga 1, 2 1, 2 Muere el relojito Me la voy a equipar Ahora mismo Creo que me la voy a jugar Y voy a hacer El nivel de la De esta tipa Pero primero Tengo que pasar Este tutorial Lo molesto Es que yo ya sé Usar el aeroplano Voy a ir directo A exit Ahí se trabó Nos comemos como 3 minutos Por tiempo de carga Por esa tontería Por esa tontería del tutorial En modo regular Porque el modo fácil Es muy fácil Recuerdo que antes Yo tenía configurado Mi control De distinta forma Estoy jugando Con un mando de Xbox En la PC No recuerdo Cómo cambiar De munición Aún no desbloqueo La otra munición Del aeroplano Toma esto Quiero acabar contigo Lo más Lo más rápido posible Intentemos hacer Los parries Ellas no me gustan Oh no Ay qué fácil Qué rápido Digo Les había comentado Que ya había jugado Mucho esto Y soy una experta Ya entramos A la fase final Es la más difícil La más complicada Pero sí se puede hacer No es imposible Ay No Esto no es bueno Yo me estoy cansando De perder No me acuerdo Haber perdido Tantas veces Y también Ya me estoy cansando Yo Quiero hacer esto Lo más rápido posible Porque Porque no me gusta Estar editando Mi PC De todos Mi PC Es muy mala Para la edición Ya Y si lo hago Lo más rápido posible Me ahorro El tiempo de edición Al solo exportarlo En Twitch A YouTube ¿Cómo puedo pegarme ahí? No No Esta no deja de ser Emocionante Pero la vez Es frustrante Este vato va a ser Un dolor de cabeza Muy difícil De vencer Ya Aléjate Déjame en paz Creo que sí Podemos hacerlo No creo que sea Tan difícil Ya Ya quiero ganar Esto Quiero que Debo de poner Súper atención A los Platillos No Vamos a relajarnos Un poquito Vamos a seguir Debe de quedar En esta Voy a esforzarme Para derribarla Lo más pronto posible Toma esto Toro Tú me caes mal Te me acordé Como esquivarte Pero de todas Formas No quiero Que enfrentarme A Capricornio Al arquero Él sí Es más difícil De vencer Si le hago El suficiente Daño Puedo faltar A otra fase Y ahora Luchar contra Las gemelas En vez de Capricornio Creo que las gemelas Son más fáciles Más fáciles Para mí Esta vez Lo hemos hecho Mejor Ya vamos a pasar A la siguiente fase Esquivando este remolino Disparándolo A estos avioncitos Tomando ese parrio Y ya se me fue Voy a guardarme Las bombas Para la última fase Que creo yo Que es cuando más Las voy a necesitar Estoy cargando la máxima Es complicado Las estrellas Están saliendo Voy a seguir Esta estrategia De abajo De abajo hacia arriba Digo al revés De arriba Hacia abajo Sí Sí Tuvimos que haber hecho Una puntuación excelente En menos de dos minutos HP bonus Una Una Dios Sí Estuvo un poco difícil Creo que me mataron Como tres veces Ahí Pero la planta No lo hará Ella es más fácil Para mí Yo no recuerdo esto No recuerdo este nivel Oh ya me acordé De este nivel Voy a tratar De pasármelo Sin hacer los parries O la máxima puntuación Porque Tratando de hacer Esto Sí es más difícil Pero las monedas Esas sí Me las quiero llevar Esas son Catarinas ¿No? Prácticamente Ya nos pasamos La mitad del nivel Lo demás De aquí Ya es más sencillo En futuros gameplays Voy a cambiar otra vez La configuración De mi control Porque no me gusta Cómo está Hay unos botones Por ejemplo En el que cuando te quedas Quieto Yo recuerdo Que lo tenía configurado Para los gatillos Más bajos Y no para los gatillos Que están más arriba Yo santo No No Please Quiero pasar El nivel De una No Bueno Vamos al segundo intento Y creo que La flor Será el último jefe Que hagamos Vamos por las moneditas Ya me cansé De hablar la verdad Vamos bastante bien Pero de todas formas Vamos a ver Si podemos pasarlo Así Tengo fe en mí La mosca Recuerdo que Yo trataba de hacer esto En Xbox One Sin matar a nadie De hecho Ocupas hacerlo Para Ocupas no matar a nadie Para atender el modo Blanco y negro Voy a Volver a empezar La moneda No me la quiero No me quiero perder Ninguna Porque si te dan Cierta ventaja Con otras compras No Guardo más silencio Porque Me sirve más Para estar más Concentrado Sé que ustedes Se van a aburrir Se van a aburrir Un poquito Porque no No escuchan nada Esquiví la mosca Ahí yo no la pude esquivar De hecho Me atacó El árbol Vamos Vamos Si se puede Claro que sí Quiero pasar Quiero pasar la primera isla En solo este video No quiero Hacer más Y más separaciones Creo que las nervios Me están atacando más Y por eso No me concentro Bien Voy a tratar de ir más lento Creo que ese es el problema No sé por qué Pero a veces Cuando juego videojuegos Tiendo a Guardar la respiración Tiene ocasiones Luego me ahogo No No Sí No ¿Qué? No ¿Qué es esto? Voy a ver Voy a dejar que me golpee A ver si eso ya Cambia las cosas No Esta era la buena Y se tuvo que glitchear El juego Creo que ya llevo 10 minutos aquí Es mucho Para un solo nivel Y yo que me consideraba Pro Para Para No puede ser La moneda La moneda Deme un respiro por favor, no es mucho lo que pido ¿Qué opinan ustedes de que Banjo-Kazooie entró a Smash? La verdad, a mí sí me sacó lágrimas El que por fin Banjo-Kazooie entre las líneas de Smash Es el sueño de varios videojugadores Posiblemente el mío o el tuyo no tanto ¿Qué les puedo decir? Me lleva Me lleva Creo que siempre si esta se va a tratar Se va a alargar bastante Y ya va a requerer edición Yo considero que ya pasando los 40 minutos Ya requiere edición da fuerza Y eso no me gusta porque implica 3 horas Una hora para verlo, otra mientras estás haciendo la edición Posiblemente media hora Y otra hora para que se procese como video Se merece los 15 minutos Y se tarda posiblemente en subir Con eso ya se hacen las 3 horas Y son 3 horas que necesito del día Eso fue suerte Ahorita voy a tratar de hacer una locura Ya no podría ser la locura No Ya había derrotado a la polilla Ya iba a ganar No tengo dinero Para comprar la munición Esa que es teledirigida ¿Por qué no salte? Vi que venía hacia mí Y no salte Mosca Voy a tratar Sé que está perdido Pero voy a tratar de pasarlo ya Odio esas moscas voladoras Lo bueno es que solo están en este nivel Y así No las veo nunca ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no lo puedo pasar? Ya era para que lo hubiera pasado Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ver si quedando de me callada Puedo pasar el nivel Pero eso sería muy aburrido de ver Dios Ahora sí Dimos que a mi vieja enemiga Estoy harto de ti Harto de este nivel Y hoy Me lo voy a pasar Tenemos las tres vidas No No importa Ya llegamos a la polilla Le voy a atacar con todo Para que se quite de una buena vez Oh no Listo Sí Después de diez minutos Lo logramos pasar Es very emocionado Es very emocionate No sé cómo se dice Emotion Si mal no recuerda Solo falta el nivel de la planta Y ya con eso terminamos Y ya con eso terminamos La primera isla Creí que iba a tardar menos Veinte minutos Voy a comprarme la munición Y ya con teledirigida No Bueno no sé El de la planta Si va a estar muy fácil Yo jugué muchas veces Ese nivel Ese jefe Me gusta Me gusta la música que tiene Ya tengo descargada En su versión Vintage O su versión vieja En su versión normal También Lo chico es que Lo estoy practicando Mucho tiempo Voy a disparar al revés Porque creo que Toda la munición La golpea Aquí hacer los parries Si va a estar muy complicado Solo puedo atacar Los parries De las esporas De No sé de qué sean Esas esporas Muérete de una buena vez Pasamos ya la fase Tan rápido No Me recargo una pared Aunque es inevitable Decirles que Durante todo el gameplay Estuve sonriendo Como la tacita ¡Dah! ¡Dah! Te ven ya Basta de tonterías Esta vez ya lo voy a vencer Aunque me tenga que Tenga que guardar silencio Un ratito Y si guarda silencio Gozamos un poquito Más la canción Yo pienso que Es una de las mejores De todo el juego Con esto ya tendríamos Que pasar a la segunda fase Voy a destruir Esa cosa de arriba Porque me mató Me estorba Con todo Toma No caos Ya 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 Ve rápido Ganamos una menos Ya me sé Las calificaciones Ya me las sé Otro contrato más Ya que hay una moneda Escondida Y bueno amigos Que en eso concluye La primera isla de Cuphead Espero que les haya gustado El video Recuerden darle like A la página de Facebook De Sunset Shimmer MLP Suscribirse al canal Leiré también El canal de Twitch Todos los links En la descripción Nos vemos Espero en el siguiente episodio Gracias Gracias Gracias.